Creo que el ministro ha estado muy pendiente de nosotros, tengo que también reconocer, nos ha aumentado más pie de fuerza, nos ha apoyado, bueno, en logística todavía no, porque nosotros pues apoyamos mucho la policía y el ejército en logística, pero sí nos ha venido apoyando en todo el tema de pie de fuerza y de inteligencia, nos ha apoyado. Pero pues necesitamos más cosas, por ejemplo, más tecnología, nosotros vamos a comprar, pero necesitamos que ellos nos apoyen. Por decirle algo, ahora nos están atacando con drones, pues ¿qué hay que hacer? Es comprar equipos tecnológicos para poder inhibir señales. ¿Quién los va a comprar? Nosotros del departamento del Valle del Cauca, ya estamos en ese proceso de que el ejército y la policía vean cuál es el aparato tecnológico más idóneo para poder comprarlo y lo vamos a comprar por emergencia nosotros, porque pues no podemos esperar a que nos lo compren del ministerio. Ahí sería como esperarnos quién sabe cuánto tiempo y no podemos, porque no podemos dejar que nos estén tirando granadas desde un drone y eso afectándonos nuestra población civil. Entonces, pues lógicamente lo vamos a adquirir, lo vamos a comprar. Entonces, hay decisiones como las de la vía que tienen que intervenirla, hay decisiones como, bueno, con las bambas de gasolina, o sea, muchas cosas que es el gobierno nacional que tiene que tomarlo y además inversión social y sustitución de economías ilegales. Ya de tanto insistir, tengo que decir, ayer vino la directora de cultivos ilícitos, nos va a apoyar para poder en mitad de este mes, va a venir ya que nos reunamos con la comunidad para empezar el proceso con ellos. En una declaración pública, la gobernadora Dilian Francisco Toro anunció la compra inmediata de dispositivos tecnológicos especializados diseñados para neutralizar señales de drones.